Está cargadísimo este tío. ¿Quieres que me volviera? Sí, quiero. Ok, miradme. Ok. No me creo esto. Te dije, si quieres, me voy. Wow, esto es la hostia, tío. Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti. Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub. Link en la descripción. ¡Hola, boys! Y abaridos a un nuevo vídeo. Volvemos con la cuenta chetada de I'm Hacking. Me he cambiado la foto. Ahora parezco muchísimo más perturbado porque tengo aquí al sospechoso metiendo headshot uno detrás de otro. Lo importante, como ya habéis visto, por fin me han quitado el baneo de 24 horas. Lo que quiere decir, amigos, que si matamos el día de hoy a nuestro compañero de equipo por llevar hacks, me van a meter un baneo de una semana. Y la verdad que muchas ganas no tengo. Os voy a dejar por aquí el clip de lo que es mi mañana. Todos los días antes de grabar cualquier vídeo de counter me suelo jugar un deadmatch. Sorpresa mía, hace unos días subí un vídeo con la M4A4 Hall en mi cuenta principal consiguiendo la mejor partida de mi historia de deadmatch. Me hice 76 kills. Pues bien, una semana después con la cuenta pocha la he superado. Me he hecho más de 76 kills en deadmatch. ¿Cuánto le he fallado? Tiene que haber alguien en punto. Buenísimo, bro. 73. 73. 75. Esto es de locos, tío. Wow. ¡Wow! 78 kills. 78 putas kills. ¡Hola! Como siempre digo, esta serie depende mucho de vosotros. El último episodio fue bastante raro porque acabé baneado un día completo por matar a mi compañero de equipo por llevar hacks. Lo que quiero decir, amigos, que si mato el día de hoy a mi compañero, pues no voy a poder seguir con la serie. Yo os quiero mucho, pero es lo que hay. Yo veo un hacker, sea aliado o enemigo y le voy a hacer la vida imposible. Antes de comenzar con el vídeo, como siempre digo, esta serie va gracias a vosotros, a todo el apoyo que están teniendo todos los episodios. Y no sé en qué episodio estamos, estamos en el 5, en el 6, en el 7, no lo sé. Pero todos y cada uno de ellos han llegado a 15.000 me gustan las primeras 24 horas y todo el mundo se ha suscrito al canal. ¡Que no sea menos! Todo el mundo me gusta y suscripción. Ahora bien, toca mi trabajo. A ver, compañero. Bueno, vamos a poner mapas que a mí personalmente me gustan para poder jugar más o menos bien. Casi prefiero mapas largos porque hoy que voy bien de aim vamos a aprovechar eso. Overpass no, tío. Cobblestone es que... Bueno, larga distancia, venga. Vamos a ponerlo. A ver qué tal se nos da. Como ya sabéis, esta cuenta es una cuenta nueva para todos aquellos que lleguéis nuevos a esta serie. Y bueno, no tiene Prime, como veis, obtener status Prime. El Prime lo que te asegura en cierta medida es que toquen menos hacker. Y es como una especie de prueba. Siempre nos están tocando chetos y es de locos. Como siempre digo, y ya es como rutina en el canal, mientras yo estoy buscando una partida, en otro lado del mundo hay un par de rusos perturbados con un menú así de grande petao de hacks, esperando a que confirmen partida. Sin saber que en el otro equipo o de aliado va a tener un pequeño cabrón. Dígase yo. Para hacerles un poquito imposible lo que es la vida. A ver qué sale. Dios, qué susto. Ojalá haya una partida normal. Una. Ya tenemos a los dos enemigos. Lo primero que hay que hacer es mirar qué son, de dónde son y qué hacen. Un brasileiro. Noki es brasileiro. Este. Y ahora vamos a ver el alus... Alisulta... Alisultano. A ver qué es lo que nos encontramos. Jamás se puede juzgar a un tío porque nos dé una mocha. Bueno, yo juraría. Oh. Hello. No mames, tío. Lleva peonza. Bro. Bro, please. Turn off. Lleva peonza, tío. Lleva peonza. Es que si me toca en mi equipo, puedo joderle. En el equipo enemigo me va a desquiciar. Lleva peonza. Me cago en su prima. Cago en la leche, macho. Episodio ya de hackers, tío. Lleva la peonza. O sea, ¿veis cómo mira el suelo, tío? Míralo, míralo. Wow. Nada. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Y si es que aparezco... Fuck. Guay. Bueno, nada. Esto es un 0%. Claro, a tu colega bien que se la meto. A ti ya es más jodido. ¡Vamos! 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 ¡Toma! Acabo de matar a un peonza. Acabo de matar a un puto peonza, loco. Esto es lo más heavy que puedes hacer en Counter. No existe nada más. No, es que te caiga un cucho de 5.000. Bro, prefiero esto, te lo juro. Acabo de matar, voy ganando a un hacker nivel infinito. Ya es imposible. O sea, claro, en el momento que compras metas, no veas tú cómo se lo está pasando. He matado al puto peonza. Acabo de matar al peonza. Bien. Y me encuentro al hacker aquí. ¡Hostia! Que mi compañero me ha cargado tan bien. No manches, güey. No manches, güey. La concha de la lora. Estoy flipando. Pues te voy a decir una cosa. Yo como buen ser humano, buen defensor de Counter Strike, me encanta el juego. Vamos a reportar a quienes tenemos que reportar. Mi batalla no es contra el hacker. Mi batalla es contra su compañero. Primera partida. Dios, qué sudor. Ya está. Ronda perdida. Yo no llevo nada, tío. Es que ya no me da tiempo ni a asomar. Es que me la he pegado antes, tío. What the fuck? Bro. Disable or I kill you. Míralo, tío. Les cambian los nombres. Es que es de locos. Este juego es de locos. Casi lo mato otra vez al peonza. ¿Qué hacemos contra esto? Gente, mi hombro. Se vuela el hacker. Se vuela el otro, obviamente. El otro no va cargado. Yo voy a seguir reportando. Es lo que os digo. O sea, Cataclón, en todas las rondas hay que reportar, chavales. En todas. Es uno con negro. Espérate que lo humillo. Vamos, pozo. A ver, he leído muchísimos comentarios de Peña que me ha estado diciendo que lo mejor para evitar los hackers es pillar una maldita negra y disparar a un pick. Así que, aprovechando que tenemos estos poderes ahora mismo, vamos a intentar matar por segunda vez al peonza. Pique a cerdo. Pique a puto. Vamos. Se ha volado al hacker ya. Y va por el otro. Va por el otro, ni se lo plantea. Va haciendo bunny hop, tío. Vas haciendo bunny. No lo puedo matar, os lo juro. Yo lo mataría. Lo mataría, pero no puedo. Me banean siete días. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que se nos vaya el ban? Es de locos. Vale. Bueno. Como le meta. ¿Dónde está, bro? Tú sabes dónde está. Es el hacker, ¿eh? Te queda... Vale. Que voy positivo jugando contra un peonza. Esto es de locos. Tú eres el líder, Mike. Debes decidir. ¿Iremos larga? Tan, tan, tan. ¿Iremos drop? Tan, tan. ¡Oh! ¡Uy, qué maravilla! ¿Cómo mira al suelo? ¿Habrá alguna nueva actualización en estos barrotes de madera? ¿O es que está mirando al suelo porque quizá lleva la mejor peonza del mundo? Madre mía, qué tap. Niño. ¡Guau! Es bastísimo verlo, ¿eh? Es de locos. Yo tengo que quedar positivo. ¡Ay! Me llevo la asistencia. Guacho. Para mí, ahora mismo, es literalmente imposible. Matar un peonza, te lo juro, es lo más heavy de este juego. Bueno. Pues nada. Está roto ahora. ¿Qué haces? Hostia, es que... O sea, la batalla está claro que no soy yo ni es mi enemigo, ¿no? Mi enemigo hablamos por este señor, por Noki. Estamos hablando porque la batalla está entre Ali Sultanop, que yo los voy a denunciar, y GG Bam, que también lo vamos a denunciar. Si mi colega Palma se acabó la ronda. ¡Hala! Me mata. Me mata a través de todo. Es de locos. Mira esto. Hostia. 0% chavales. Tío, me gustaría ayudarte, te lo juro. A ver, es que me siento inútil. Me siento inútil. Yo entro aquí. No sé dónde está porque yo no lo veo a través de las paredes como tú. Y es inevitable. Es inevitable, tío. ¿Tú de qué vives? Yo de denunciar a gente. Sí. Bueno, te queda el difícil, pero un headshot conseguido. Eres malísimo, tío. Siempre te la pega antes, tío. Yo con chetos te lo digo tal cual. Sería el mejor. ¿El mejor? O sea, ¿por qué te mata? ¿Por qué te hace el mejor prefire? No sabes hacer prefire. Eres un granny, un abuelo, que no anda. No anda. Tiene las piernas escayoladas y le cuesta, ¿no? Te cuesta andar. Venga, entro yo. ¡Vamos! ¡Que valga para algo! Mi muerte no vale para nada, tío. Nos empatan la partida, tío. Es horrible. GigiBam. Te voy a reportar una vez más antes de que se acabe esto. ¿Cuántas veces he reportado en esta partida? Alguien ha llevado las cuentas. ¡Speedy! ¡Qué holgorio, eh! Anda que no te gustaría a ti conocer a un... Yo los... Bueno, te queda el bueno. Y todos sabemos que ese hacker los lleva bien configurados. Porque te está ganando todo el rato. ¡Vamos! ¡Viva los hacks! ¡Qué asco! Hemos ganado una partida que no me vale para nada. Denunciamos. ¡Hostia! Voy a agregarlo como amigo. De hecho, voy a agregar a los dos. ¿Para qué? Cuando lo reporten, me pueda reír de ellos. ¿Sabéis lo que os digo, no? Bueno, me quedan todavía seis partidas para mostrar mi grupo de habilidad. Es la cuarta victoria. Debo llevar unas diez partidas en total y hemos ganado cuatro. O sea, en seis me han ganado. Obviamente, todos sabemos el porqué. Claro, hay que restar la del niño hacker, ¿no? Que me tocó contra un niño hacker de diez años. Que no veas tú cómo gritaba el niño. ¿Qué estás haciendo? ¿Os acordáis? ¿Qué estás haciendo? Debe ser que Tencillos somos hermanos. Porque ese día me salió la Benatens. ¡Fuck you, bastard! ¡Fuck you! A ver, toca la segunda. La segunda puede ser más de lo mismo, ¿eh? También os lo digo. Bueno, vamos al mapa de Train. De momento tiene pinta que ninguno va cargado. Ojo mi compañero. Qué caro, de repente miras a tu compañero. Se pone a mirar al suelo. ¡Hola! Hola. ¿De dónde estás? Romeña. Ah, bien. ¿Tienes chistes? No, sorry. Ok. No, sorry, no. Thank you. Thank you so much. Llevas hacks y dices, no, perdón. No, no. Perdón, no. Gracias a ti. Bueno, tiene pinta de que me encantaría. Wow, bobita. ¿Cómo han dado? Yeah. Le doy los pies. Vale, lleva dos tiros. Nice, good job. Bueno, veremos a ver si no va cargado, ¿eh? Veremos a ver si mi compañero no va cargado. Porque este lag, a mí esas cositis, como que no me gustan mucho, ¿eh? A ver si te voy a tener que meter un headshot. Pero... I love you so much. Nice. Nice strike. A ver, para estos rangos en los que estamos, los headshot con scout son jodidos, ¿eh? Oye, pero qué taponaco, bro. Y ha tenido la coña. Yo creo que va cargado, ¿eh? Mi colega, yo creo que va cargado. Es que no lo hemos podido expectar todavía. Lleva dos. Ver y low. Ahora lo vamos a ver. Uy, uy, uy. No, no. Good job. Creo que va cargado, ¿eh? Espérate, que el otro le pone ok. ¿Pone cheats? No. Y pone su colega. Yo creo que... También. O sea, pienso lo mismo que tú, básicamente. Y le pone ok en plan... Espérate. Yo creo que va cargado, ¿eh? Ya lo he dicho antes. Es imposible, con ese lag, el poder jugar con lógica. Wow. I don't know where is the last. Okay. Wow, qué doble mocha. Thank you. Yo creo que va cargado, ¿eh? Pero es que nos han tocado, tíos. Que no van cargados. Eh, careful. Ivy, two headshots. Maybe he's using cheats now. No tiene sentido este piqueo. No tiene... No, no, no. No me gusta. No me gusta. Creo que lleva wallhack. Creo que lleva wallhack. No tiene sentido ese piqueo. Sabe dónde está. No, no. Lo voy a remortar. Lo voy a remortar. Lo siento. Sorry. Lleva wallhack. O sea, me matan Ivy. Le digo que es Ivy. Pero él mismo rectifica. Y en vez de piquear Ivy, piquea al fondo. No. Lleva... Vas cargado, tío. Eh, bro. I'm global elite on my main account. Nice, man. Yeah, and I know that you are using wallhack. No, man, I don't. Yeah, yeah. You are using... I know. Me está dando cosas, pero yo lo voy a seguir reportando. Es la primera vez que vemos este tipo de hacks. Una persona que sí va cargada. Que su aim no es para nada bueno. Pero los prefire son la hostia. Sabe dónde están. Piquea dónde tiene que piquear. Y sin embargo... Yo no voy a matar. Yo no voy a matar nada. De hecho, me voy a suicidar. Para ver qué es lo que hace. Me interesa bastante. Joder, macho. A la que le da en el tobillo. Es muy malo. Lo acabo de matar literalmente sin querer, tío. Le he metido en el tobillo. Y le he metido... O sea, dos noscops seguidos. A el Rashmin, ¿ok? Me voy a arrojar. El tío me dice, ok. Él no sabe que no los voy a matar ni de coña. Porque ahora sí que voy a fallar todo. Voy en plan de prefire. Es que mira lo que les cuesta matarme. Y nos ponemos en su cámara. Vamos a ver. Ahora mismo ha perdido el pick. Él no saben ya dónde está. ¡Guau! ¡Qué abuelo! ¡Qué abuelo, chaval! Yo de verdad voy a dejar de matar en todas las rondas. Absolutamente en todas. Para comprobar si Bobita al final se acaba cargando. Porque hemos visto dos rondas. Claramente. La del humo de bomberos ha sido muy descarada. O sea, disparando a través del humo. Y justo ha piqueado fuera del humo cuando iba a salir. Y ha sido tiro directo en la cabeza. Que yo no lo puedo hacer. Yo no lo voy a hacer. Y viendo su jugabilidad. Os aseguro que soy mejor que este tío. Voy a clavar la mira en la cabeza. Pero no voy a disparar. Como para practicar, headshot. Venga. Buen main. Conector. Guarda. Oh, God. Eso no puedo decir. Que yo de nada ahí. Mira, mira, mira. ¡Dios! ¿Sabe dónde está? ¿Quién entra aquí así? Él sabe que ahora mismo está en CT. ¿Eh? Y planta para cubrirse de CT. Esto no es lógico. ¿Quién va corriendo por la bomba? Ve lo que os digo. Él sabe que está en CT. Se ha dado toda la vuelta y le viene por Ivy. Esto no lo puede. O sea, mira esto. Te está dando la vuelta al tren y lo estás mirando a través. ¿Ves? Yeah, you are using wallhack, bro. But I don't care. I don't care. Estás utilizando wallhack. Ni siquiera te está cubriendo la espalda. Oh, my God. Ha jugado con el shifteo del enemigo dándose la vuelta completa al tren. Creo que ya las pruebas son más que evidentes. Le tiro la bomba. No se la quiero liar. Uy, qué mocha. Ahí viene one. Vamos a ver el piqueo. Tío, está apuntando a un pick que no tiene sentido. Tampoco mira main. ¿Para qué mirar main? Vale. Él ahora mismo ya sabe dónde están los dos. Los ha visto. Pero bueno, vamos a ver. Te meten un fuego. Ya te puedes mover de ahí. Ya te deberías de poder mover de ahí. No se quema. Es Dios. No te han visto cruzar. Lo que supongo que sabrán que estás aquí. Sigue aguantando en la esquina. Y el pick va directo. Míralo, míralo. O sea, yo no me he dado tiempo ni verle la sombra. No me he dado tiempo ni verle la puta sombra. Y misteriosamente el tío ya le estaba haciendo prefire. ¿Puedo ir a la zona? Por favor, te sigo. Él sabe dónde estoy también, ¿eh? Nada. Van cargados. Menos del otro equipo. They've got wallhack too, right? No me gustan estas partidas, tío. Es muy raro. O sea... You know where are they, right? Tell me where are. What? Tell me where is the enemy. I don't know. I don't have. But I guess I do. I don't know. ¿He escuchado bien? Vamos a jugar a distancia sabiendo que nos vamos a comer un par de prefires. Qué bobo que es que no se ha enterado de lo que ha dicho. Está en el mundo, yuppie. Si hubiéramos querido ganar la partida posiblemente habríamos podido ganarla. El tema es que, como siempre digo, a mí me da igual ganar estas partidas o perderlas. Es ver lo que nos podemos llegar a encontrar aquí. ¡Qué prefire! ¡Qué cerdo! Oye, no, no. Este tío va cargado. He's cheating, bro. He... He's cheating. 100%. I'm sure. He's cheating. Está cargadísimo este tío. Do you want me spinning? Yeah, I want. Okay. Look at me. Okay. No me creo esto. I told you. If you want me spinning. Wow. Esto es la hostia, tío. Ya está. O sea, era obvio. Era obvio. La gente que me diga, no, porque era para los demás, no ha llevado nada. Yo os lo he dicho al principio. Llevaba a Wallhack. Y yo creo que van todos cargados. Yo creo que van todos cargados. Bueno, el reporte te lo estás llevando. Yo soy una persona muy educada. Muy educada. But you haven't got any another account, right? This is your first account. And you use it for cheat. I have more than one account. Ah, yeah. Because it's free in counter, right? Yep. It's normal. Counter-Strike, the biggest problem of Counter-Strike is... Counter-Strike is free. Wow. Pre-fire, incredible. They are using hacks, bro. No. Yeah. They are using... Van... No time. Or yes. No, no. No time. Muy job. Va hasta el cielo de carga. So you're cheating too. If you want to report me, you can. Y nos va a ganar la partida el tío este. No voy a dejar de denunciar. Al fin y al cabo es el objetivo. O sea, estamos viendo una cantidad de chetos. Que esto es de locos. Pero... Where is the last? Pre-fire. No quería ganar esta partida. No se lo merece. No se merece ninguno de los dos ganar esta partida. Son unas sucias ratas los tres, tío. Ah, te fu... Cerdo. Three hackers in the same game. Bueno, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Estaba claro que en la segunda... La primera partida ya es obvio cuando los ves apuntando al suelo. Pero la segunda se huele a leguas cuando llevan una pequeña carga. Cuando empiezas a jugar con ellos y dices, este va cargado. Sé que muchos de vosotros durante esa partida habéis dicho, estás exagerando. Poker, te estás equivocando. No es así. Y al final queda demostrado que ya no es que llevar a Wallhack que se podía configurar también la peonza. Con la frase de... ¿Quieres verme dando vueltas? De locos. Bueno, chicos. Mil besos. Gracias por haber estado. Y recordad. 15.000 me gustan las primeras 24 horas. Y habrá nuevo vídeo de Jugando con Hackers. Qué susto. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Yo quiero ver! ¡Gracias!